¡Familia! Un anticipo del cielo Nada, 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 nada No hay lugar como el hogar Nada, 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 nada No hay lugar como el hogar Llegó el momento más esperado de toda la semana Así que vamos a disfrutar en familia Con el programa más sano de toda la televisión Esto es Domingo Familiar Hoy celebrando un año más de vida De nuestro próspero argentino delivery Así que el comediante Pedro Abreu Cumpleaños en el día de hoy Y ya con ustedes el padre Manuel Ruiz y Meralda Ruiz Bienvenidos sean todos ustedes Pero no dijo la cantidad No, eso viene ahorita, tranquilo Saluda, saluda Saludos Bendiciones para todos Doña Meralda, ¿cómo está? Yo feliz, bien Muy bien, muy bien Contenta de que Después de toda esa maldad que tú haces ¿Qué maldad? Esas son de las cosas que el señor ha de pasar Toda esa maldad Al contrario Señores, pasaron un video De ustedes que no les pueden dejar Pero que yo no tuve nada que ver con eso Ajá Yo no tuve nada que ver con eso Agradecer a la gente de Santa Cecilia La parroquia Santa Cecilia Oh sí ¿Verdad? Esta celebración De mis primeros 25 Allá en la parroquia Santa Cecilia Mire usted ahí Algunas imágenes Entonces Meralda, caray Chequean, buscan No sé Porque esas fotos Era tú que las tenías, Meralda Entonces Buscan una foto Casi en toda comiendo Un hombre que casi ni come Comiendo y de todo Bueno, dice Lucy que hasta con 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 Porque yo ni vi eso Yo sé Yo tuve Yo realmente Agradezco porque fue un momento muy bonito Miren a Julie Carlo Ahí está Sí Toda la gente de la comunidad De la parroquia Santa Cecilia Se concedió muy bien Porque ella fue la que leyó la lectura En mi 25 Hace 25 años No, pero Y eso es Margarita Que ahí está Felicidades Hoy está de cumpleaños Ahí está la mujer del rolo La super Magali ¿Verdad? Júntese a Magali Que son de a tres hijos Que le firman en Grandes Ligas No, pero claro Oiga Lo que sé es que de verdad Fue muy bonito todo Bueno, sí Bueno, tienes motivo para Agradecer en grande Aunque te hayan sacado Comiendo con con Bien Porque eso es de la gente Sí Miren esa foto No es para que vayan Los ladrones allá a su casa Pero El único párroco Que tuvo una millonaria En la encargada de la cocina Oiga, me soy grande Oh, pero eso es bien Magali La super Magali Y el Rodal ¡El Delivery! Felicidades, felicidades Sí 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 Señores Mira ahí lo trajo 73 Eso está dobloso mucho A la doña ¿Verdad? ¿Era el aquí? No, esta era la otra La más vieja Que si Que si ella no va a caer el agua Ajá Que deje un muchacho en la puerta Porque después que uno sube a la puerta Que descanso con el potecito ¡Sal! ¡Sal! Ajá No salió aquí del agua La doña Dice el El señor del Colmaro Que el Alcanfor no se detalla ¿Y para qué quiero yo Alcanfor? Ni el Segué Ni el Segué Ni el Segué Tampoco ¿Para qué quiero yo Alcanfor? Usted porque pidió media tabla de Alcanfor Y debo decirle que yo soy de las que respete el Alcanfor Porque tiene sus efectos secundarios Que dijo la doctora aquí Acuérdense la doctora que entrevistamos hace una semana Yo no uso nada de eso Que no tiene por qué usar Para que lo pide Ah, eso es muy bueno Parece que fue otra persona Porque yo no llamo a Colmaro Yo primero que yo no llamo a Colmaro Dijeron emeralda No, pues yo no Ah, pues tal vez fue la luna Que se llama Dijeron así Dijeron así Que tengo yo que ver Yo no llamo a Colmaro Con eso Dice el señor del Colmaro Ay, madre Porque yo que hay una persona discreta Yo me meto con la A mí me consta eso A una joven No sé bien Pues yo verdaderamente No tengo el placer de conocerla Que es Crescencio Luz Ay, Luz María Sí Luz Aquí está ella ¿Y qué le pasa? Que después de 40 tablas de chocolate No se le puede fiar a otra madre Ah O por lo menos hasta que pague Que pague la 40 más primero Paga, por favor Mira cómo está Esos son los chocolates Pague los chocolates con canela Sí Bueno Que pague la 40 más primero Y se le despacha la 41 Como bando Entonces Yo verdaderamente Estoy aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Porque discreto que soy Ajá 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 Simplemente Para Decirle A un muchacho Que trabaja aquí Ajá Que Que a mí se me cruzan los nombres Yo estoy atento a esa cosa No ¿Se nota? Yo sé que Mi apellido Morel Ajá Sí Y ayer Miguel A usted no se le salva a nadie Pues no soy yo Mi amor Él es que va a ir con el final Que pase por allá Ah Nada más que salve Mamá Que pase por allá A Miguel Ángel Miguel ¿Qué avería hiciste? Que pase por allá Ay Por 10 pesos de salami Usted está aquí publicando ¿Qué es lo que va? Pero usted que trae las informaciones 10 pesos de salami Fia Pero usted Usted sabe Cagar tu motor Pero usted No puede decir A él personal Si usted lo quisiera hacer De buena fe Miguel Aparte No aquí Miguel Miguel Ángel Mira tú sabes Los 10 pesos de salami Que tú compraste Y el pan Pero aquí Y no dice ¿Con qué lo acompañó? Con galletitas Esola Dígame usted Dígame usted Pero yo Además Y ellos Ellos nomás Lo están viendo 10 millones de gente O sea Que por 15 ¿Cómo son las galletitas Esas? Como por algunos 12 o 13 pesos Ustedes acreditando A una persona Son a 12 Pero yo se las cobro a 15 Claro Porque Es una ayuda Una cosa Que yo verdaderamente Estoy aquí Hoy No sé ni cómo Yo estoy reventado Yo verdaderamente Quisiera Date un abrazo Como estoy sudado No, no lo va a hacer Pero fue por el agua No Por el trajín que tenía No te doy un abrazo Porque te ensucio La chacabana nueva Sí Una beca de vida FM Yo sé que fue uno De los regalos Ajá Yo te tenía El mío Ajá ¿Qué tenía? Tenía porque era Le traía un quesillo Una cosa Qué bueno estaba tú Ajá La doña no se va a enterar De eso Ah, está bien Que el queso no llegó Ey No Exacto Se llama discreto Se llama discreto ¿Para qué? Ay, para el dique Llevando cosas Ay, para la santa Cecilia Llevando cosas Ay, yo que para la guana Ay, mi coche Y picadera Y cosas Este que está aquí Pero tengo ese dolor Que me puya Pero y conmigo Porque me imagina Ahí es que está el problema Que yo llevo Todas las cosas Y las pongo Y cuando termino De llevar Gracias Gracias, no Mi amor Déjame ya quedarme En la celebración Porque Veinticinco Son veinticinco Sí Que eso es lo que se deben Veinticinco mil Sí Que sí Que sí, no ¿Y dónde yo llevo eso? ¡Oh! Mil por cada año ¡Oh! Pero cada vez que llamaban Decía Cada vez que llamaban Decía Póntelo al padre ¡Ah! Póntelo al padre Ah, pero que usted tiene Entonces son veinticinco ¿Cómo vamos a hacer con esto? Emeralde, mi asistente Ay, por favor Asistente, la doña ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, pues no No, no, no No estén tranquilos Ahorita yo le resuelvo No hay problema No hay problema Hoy me viene una cosa No Con su perdón Con su dispenso Yo se lo voy a reír Oiga me viene una cosa Yo no voy a buscar problemas En el colmado tampoco Por deudas ajenas A mi voluntad A su voluntad La doña moscada Que tenemos allá Apuntada suya Ay, Dios mío Los dos sobrecitos De bayonesa ¿Quién? Porque yo te quiero Con eso, mi amor Miren Detallada Si usted ¿Alguna vez Ese señor Me ha visto en ese colmado O ha escuchado mi voz? No, no Él no lo ha visto Porque usted llama Ni mi voz Ni mi presencia Yo me llamo a colmado Óigamese bien Si usted no honra su deuda Porque yo no tengo deuda Con usted El aceite verde Óigame mi amor Si usted no honra su deuda Al 30 El 31 estoy yo por allá Llevándome de la jaula De los pájaros Ya lo sabe Con tu cotorra Con tu cotorra Y me importa No se preocupe Que lo voy a esperar Bien artillada Qué desacreditador Bueno, bueno Bueno, el que debe Que pague Que pague Bueno, yo como no cojo fío No Como le debemos al público Estas canciones Que vienen ahora Ah, eso sí Así pagamos Así que lo presentamos Chau Chau